Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Habla el doctor Eduardo Sholkov. Yo soy ex profesor asociado de Northwestern University y hoy tengo la suerte de que mi sobrino me dejó a cargo de este que es un espacio muy importante. Como siempre quiero empezar con algo distinto porque muchas veces las personas nuevas hay que esperar que entren. Esto está dedicado básicamente a personas invitadas. Ciencia es esto. Estas son nuestras patentes. Acá arriba tienen patentes en Estados Unidos y Canadá. Esto es gracias a nuestro buen amigo y siempre ayudándonos Néstor Riva. Cada una de estas patentes es un abrir de boca. Uno se le cae la boca de pensar que hay una acción terapéutica comprobada contra el cáncer y está en el PDF. Esto es fundamental para que nosotros no necesitamos creer. Esto está ya cimentado. Anticancer Therapeutic Composition conteniendo el inmunocal. Una patente que hizo el doctor Bruno. Ah no, pero doctor es de 1999, 1999, pero los cánceres siguen creciendo y así sucesivamente. Y acá hay patentes en Argentina, en Australia, en Austria, en Chile, en China, en la República Checa, en Europa. Miren la cantidad que hay en Europa, especialmente en Alemania. Ahora sí que voy a empezar. Voy a empezar básicamente con lo que tenemos hoy, que es un producto único. Y hablaba hace unos minutos, me invitaron a hablar la gente de Austin, Texas, acerca de inmunocal. Hablamos de inmunología, hablamos de qué es lo que hace, pero principalmente al final hablamos de cáncer de bolsillo. Ese cáncer que produce tantos cánceres, ¿no es cierto? Entonces, sí es muy importante para todos nosotros que escuchemos algunas de las cosas que hemos descubierto. Les voy a contar dentro de mi historia, les voy a contar un poco qué es lo que yo descubrí. Cómo es que un profesor de Northwestern, una de las 10 mejores escuelas de medicina de Estados Unidos, está hablando a un grupo de personas que se dedican a redes de mercadeo. ¿Cómo me voy a dedicar a eso? Me acuerdo perfectamente y le contaba a un amigo, Marco Tirado, le contaba que mis hijos me dijeron, papá, te van a fraudear. Déjame que te mando todos los fraudes que hicieron las compañías. Así que, como tienen un gran manejo, un gran manejo de las redes sociales, rápidamente consiguieron un montón de cosas, un montón de juicios. Hoy vamos a tener, yo les voy a dar una parte, una pequeña parte de lo que es el inmunocal. La compañía tiene muchos productos y quizás algunos son para prestarles mucha atención, especialmente el inmunocal platino, el inmunocal sport, el optimizer color verde, el cogniva, el magistral, etc. El omega, justamente el doctor Palafox, tiene un webinar nuevo acerca de omega y sus efectos sobre el corazón, con un montón de datos muy interesantes, bien objetivos. La idea hoy sería, no intento convencer a nadie, lo que quiero es que todo el mundo vea los datos, porque el jugo amarillo que mejoró al tío de mi primo a mí no me convence y mucho menos va a convencer a nuestro invitado, que hoy voy a presentar un invitado que es de mi organización. Y el doctor Fidel les va a contar algunas cosas, lo invitamos justamente para que hable un poco de su experiencia. No es un médico más, esto es muy importante y ya lo van a conocer. ¿Qué es el inmunocal? Bueno, ahí lo tienen. Pero, ¿cómo doctor? ¿Usted va a decir que tiene efecto anticancerígeno? No, yo no, dice la patente. Pero, doctor, entonces, ¿esto es biológicamente activo para mejorar el rendimiento físico? Sí, lo dice la patente. Pero, doctor, ¿esto tiene una indicación para los pacientes que tienen HIV? No solo lo dice la patente, lo dice el libro de referencia médica. No hay que ir muy lejos, porque estas patentes, esto no se puede. Lo mismo que ustedes vieron, lo que ganaban esos diamantes. Está el diamante que gana más que un gerente de banco, 50.000 pesos, 2.500 dólares. Y está el diamante que gana más que, honestamente, ganan los senadores, más de 100.000 pesos. Entonces, sí hay que pensar mucho en eso, ¿no es cierto? Voy a presentar mi PowerPoint, más que todo para decirles un poco cuál es la historia que tengo yo y por qué decidí dedicarme a esto. ¿Cuáles son los motivos por los cuales encontré esas patentes? En realidad, más de uno de ustedes, cuando estuvo frente a esas personas que ganan 100.000 pesos, o sea, 5.000 dólares, 7.000 dólares, 8.000 dólares, en realidad lo primero que pensamos es qué bien que les debe pagar la compañía para que mientan de esa manera. Porque eso es lo que muchos de nosotros pensamos. En realidad, todos esos son consultores independientes que mes tras mes reciben lo que se llaman residual. O sea, esto no solo es, ustedes vieron la familia, que hay la familiaridad. Nosotros hacemos eso, trabajamos con gente que queremos nosotros. Ahora, ¿qué ciencia hay de estrés de inmunocal? Este es mi currículum para que todo el mundo vea. Ya tengo 70 años, tomo 4 inmunocal al día, un optimizer al día. Obviamente tomo mi prevención para la próstata, ¿no es cierto?, a los 70 años. Nadie debe dejar de ninguna manera seguir los screenings. El cáncer de seno hasta los 75, el cáncer de cuello uterino, con ahora el virus del papiloma humano, etcétera, etcétera. Siempre un poco fui la oveja negra. Yo llegué a Estados Unidos con 40 años, una hija de 8 años, mi ex esposa una hija de 8 años, un hijo de 5 y un hijo de 1. Y crecen los chicos, la nena hoy es médica del Hospital de Veteranos de Milwaukee, egresada de mi misma universidad, la Northwestern, y egresada de la residencia de Northwestern de Medicina Interna, y hoy profesora asociada de Medicina Interna en el Medical College of Wisconsin. Imagínense, ella no tiene 40 años y yo llegué a Estados Unidos con 40 años a ser una segunda especialidad, como les voy a comentar. Tengo dos chicos que son normales, son ingenieros. Y acá tienen una de las cosas que siempre voy a hablar, yo sé que algunos de los consultores están cansados de mi perorata, pero mi nieto Lío tiene un año, mi nieta Serena va a cumplir un año, así que yo voy a tener 85 cuando ellas tengan 15. Así que Azul va a ser una gran fiesta, ¿cómo voy a tener a los 85? ¿Voy a ir con una silla de ruedas? ¿Voy a tener cáncer de próstata? ¿Cómo voy a estar? Tiene que ver con hoy, con hoy, a los 70. ¿Qué es lo que tomo? Esos cuatro puntos cardinales de la salud. Yo soy lo que como, yo soy lo que pienso, yo soy lo que ejercito y yo soy la cantidad de inmunocal que tomo en forma preventiva, no en forma curativa. Esto que tengo no se me va a curar. Sí voy a poder hacer esto, pero esto es osteoartritis. Entonces, ahí es lo que ustedes eligen. No es que hay que ir a hacer ejercicio, a un gimnasio. No, no, no. Para estar a los 85 en buenas condiciones, tengo que tomar inmunocal, tengo que tomar optimizer, tengo que tomar algo para que la próstata no se me agrande, tengo que hacer ciertas cosas que me van a permitir a mí ser sano. La mente, ¿voy a quejarme de todo el mundo o voy a tratar de llegar con mi misión a todos lados? Así que en el año 2016, conozco a Rosofelia García Pelayo, Hermosura, que me dice que todo el mundo tiene que tomar inmunocal. Que yo, que es un producto que sirve para no envejecer, comprobado, pero me dice que yo vaya a buscar las cosas. Acá como Mafalda les dijo, para los que son muy jóvenes, quizás no la conocen, Mafalda, inventada por Quino, siempre muy ácida. Acá tiene, le cuelga al mapa, cuidado y responsables trabajando. Y en la salud tuvimos pruebas claras, ¿no es cierto?, en los últimos años que los irresponsables trabajan en la salud. Inclusive muchos no saben lo que voy a contarles hoy. Me pide, por favor, Rosofelia, que vaya a ver, que no me confíe en lo que dice ella, pero que sí, por favor, vaya a los datos. Y yo sigo pensando, como esta señora, ¿no es cierto?, que Rosofelia usa esto, usa el inmunocal para el envejecimiento, porque no encuentro que diga nada yo en la caja de inmunocal. Así que digo, será como el shampoo este, ¿no es cierto?, no sé por qué estoy engordando, es el shampoo. Hoy me di cuenta que dice, para dar cuerpo y volumen. Así que la señora dice, así es que desde hoy empiezo a bañarme con jabón lavaplatos que dice, disuelve la grasa hasta la más difícil. A pesar de que esto es un chiste, tiene mucho de cierto. La gente toma doradilla para el riñón, toma garañona para la impotencia, y toma árnica para los golpes sintagos. Y no voy a decir que esto sea cierto o no, esto no es ciencia. Por eso yo no indico raíz de tejocote rojo, porque no es ciencia. No sé si esto está limpio o no, si tiene bacterias o no, si lo puede tomar un chico o no, no está testeado correctamente. Así que me pongo a buscar del inmunocal y me doy cuenta que el inmunocal, que no dice que mejora el lupus, no dice que mejora el autismo, no dice que mejora el cáncer, no dice que tiene una patente para el autismo, sí tiene todo eso. Cuando ustedes van a las profundidades, el inmunocal está en el libro de referencias médicas de los Estados Unidos, y no está como un suplementito, como un suplemento dietético. Ah, no, pero dice, doctor, que es un suplemento nutricional. Sí, pero acá dice que está catalogado como reconocido como segundo. O sea que lo puede tomar todo el mundo. También dice que tiene varias patentes en los Estados Unidos. Y también dice que está clínicamente probado que eleva los valores de glutation. Cuando ustedes, como yo, yo he ido a universidades de primer nivel, empezando por la Universidad de Buenos Aires, siguiendo por la Universidad de Illinois, y terminando por Northwestern University en Chicago. En ningún momento me enseñaron esto de los nutracéuticos, ni del glutation. Así que me pongo a buscar, porque encuentro esto, que las indicaciones, en el libro de referencias médicas, dice indicaciones, SIDA, VIH, hepatitis infecciosa, cierto tipo de cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Alzheimer, envenenamiento, estados de desnutrición, etc. Y encuentro el envejecimiento. Bienvenido a 353 personas que tendrían que estar tomando inmunocal, porque no quieren que envejezca ni su cerebro, ni sus músculos, ni su páncreas, ni su pulmón, ni su corazón. Pero doctor, a mí me lo trajo Josefina Pérez, que no es médica, claro, porque es un producto que está probado, que no tiene contraindicaciones, excepto ser alérgico a las proteínas del suero de la leche, que no tiene prácticamente reacciones adversas, excepto que no se lo mezcle bien, que no tiene sobredosis, así que si se equivoca, Juan de los Palotes, si te dice que tenés que tomar tres sobres en vez de dos, no pasa nada. Por eso es que Rosofelia me dijo que lo tenía que tomar, porque tengo una indicación, el envejecimiento, quiero llegar bien a los 85 para bailar con mi nieta Serena, y no tengo reacciones adversas. Y tiene este background que lo hace prácticamente único en el planeta, mucho mejor que muchos medicamentos, siendo un producto nutracéutico, tiene muchos, muchos, muchos papeles, como quieran decir la investigación, esto es del PubMed, esto es de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Encuentro este aval científico, en realidad lo encuentro dentro de Ciencia IMM y no le creo, así que voy realmente a la biblioteca, en ese momento tenía acceso a una de las mejores bibliotecas médicas del planeta, la de Northwestern, así que voy a este libro y encuentro él. Que el Premio Nobel de Medicina Luc Montagnier, descubridor del virus del SIDA, dice que hay que tomar inmunocal en cáncer y SIDA, esto no es el Dr. Sholko, esto no es, no, 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 esto es el descubridor del virus del SIDA. Amigos, ustedes van a Diabetes y Estrés Oxidativo, que es lo único que hace el inmunocal, Diabetes y Estrés Oxidativo y encuentran 30.000 artículos. Este libro está en español, pero es enormemente caro, es un libro que les va a contar la historia del mejor descubrimiento de salud. Y ustedes van a decir, doctor, ¿por qué lo pusieron en redes de mercadeo? Lo pusieron para que no lo anulen, porque la Big Pharma invierte 4.7 billones de dólares al año comprobado en un artículo del Llama en comprar, perdón, en donarle a los legisladores americanos dinero para que aprueben o desaprueben ciertas cosas. Tantos, tantos artículos hay, que este libro es una compilación de por qué el inmunocal trata tantas enfermedades y está compilado en aparatos, el aparato respiratorio, el digestivo, el cardiovascular, el aparato osteoarticular, etcétera, etcétera. Los invito a ser la oveja negra, darle a sus hijos, a sus parientes es el inmunocal. Le van a decir lo mismo que me dijeron a mí, te van a hacer un fraude, papá, todas estas compañías son una pirámide, esto es todo mentira. Es una manera más de desvalorizar algo que es único. Esto no se compara con las otras 4.999 redes de mercadeo. Tiene un producto único, inclusive un producto único y mejorado como el inmunocal platino. Tiene inclusive un aumentador de la potencia del inmunocal junto con el Optimizer color verde. Y ahora sí voy rápido porque quiero dejarle 10 minutos por lo menos a mi invitado especial. Para todos ustedes que les dijeron que las enfermedades son todas distintas. Eso no es cierto. enfermedades como el autismo, el síndrome de Down, el asma, la fibromialgia reumática y la diabetes a nivel celular son todas iguales. Acá están oxidadas y muchas muertas células que producen insulina llamadas beta del páncreas. Acá están oxidadas en la fibromialgia reumática ciertas células de neuronas que mandan estímulos incorrectos a la unión neuromuscular por la tensión que tiene esta persona. Estas son las células de la socialización y percepción de la realidad oxidada. Clarísimo, estos chicos tienen una memoria enorme las células oxidadas debido a un gen posiblemente influenciado por la vida intrauterina. Estos chicos tienen oxidadas igual que esta persona, igual que esta persona, ciertas células que los hacen enfermos. Así que lo que tienen en común es el estrés oxidativo de ciertas células y que hace el inmunocal mejora el estrés oxidativo aumentando el glutatión, el más importante antioxidante intracelular. Esos radicales libres que destruyen son los óxidos, son los que hay que sacar rápido de la célula, también son la manera en que una célula muere. Las células del páncreas van muriendo por estrés oxidativo, primero se necesitan medicaciones orales, pero finalmente se necesite insulina porque ya no hay más. Ahora sí, ahí lo tienen el doctor Bunos, un hombre que recibió antes de inventar el inmunocal, la medalla al mejor médico de metal, de Canadian Metal of Honor. Antes de inventar el inmunocal, ya había tenido los suficientes méritos para recibir esa medalla, les se los recomiendo porque acá está la medalla, bien al principio está cómo él logra esa medalla y cuán importante es para su vida posterior. Entonces, ojalá que la encuentre, acá tiene fotos incluso del doctor Gustavo Bunos con su mamá, etcétera, etcétera. Pero este es un hombre que les va a permitir a sus nietos no estar enfermos. Cuando trabaja con la doctora Konchaben, que en ese momento no se sabía ni lo que era la inmunidad, creíamos que era solamente las bacterias, los virus, lo que nos permiten defendernos, hasta que viene en 1980, viene algo que todos nosotros nos llama la atención, una enfermedad que produce una inmunidad disminuida llamada SIDA, síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que tienes que ser un punto de partida porque esta persona que está acá les deja hacer el primer trabajo en humanos, porque todos se iban a morir y no se mueren. Todo el resto son científicos que han trabajado en el desarrollo y la comprobación de las virtudes que tiene el inmunocal y acá lo tienen al doctor Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina, que afirma en su libro que hay que darle el inmunocal a todos los pacientes que tienen una enfermedad por estrés oxidativo. Esto lo hice hace menos de un año, en ese momento 171.000 artículos, hoy 177.000 artículos que hablan del glutatión y las enfermedades. El mismísimo Wikipedia, la enciclopedia electrónica, dice que el glutatión es capaz de prevenir el daño celular. ¿Qué es lo que hace el inmunocal? Le dona una cisteína que tiene que estar sin desnaturalizar. Por eso es tan importante. Hay una sola fuente de cisteína natural sin desnaturalizar. Comparable la leche de pecho de madre. Imagínense que cada vez que ustedes cocinan los huevos, esa cisteína bioactiva o cistina se destruye porque tiene un puentecito que se destruye con el calor. Cada vez que ustedes pasteurizan la leche, destruyen toda la poca cisteína bioactiva que tiene la leche de vaca, se rompe y no sirve para mejorar las enfermedades, sirve para formar músculo, sirve para formar células. Las células amigos son todas iguales. Tienen unos motorcitos que se llaman mitocondrias que consumen una gasolina que se llama azúcar o glucosa. Todas las células no importa cuál. Por eso esta es la célula que se enferma en el Alzheimer cuando estas mitocondrias producen energía pero los gases tóxicos que producen quedan adentro de la célula porque hay bajo glutatión y la inmunidad esta célula es una célula blanca de la sangre estas células que están acá tienen lo mismo la misma mitocondria los mismos motorcitos cuando usted come chitos doritos basura etcétera pepsi cola burger king mcdonald's etcétera hay bajo glutatión en esta célula no hay manera de elevárselo lo mismo en la célula muscular no me voy a detener porque está acá el doctor Fidel Antonio López y él nos va a hablar básicamente es un especialista así que que es el inmunocal es un producto elevador de la del glutatión de todas tus células al nivel de la leche de pecho de madre cuando ustedes toman inmunocal el inmunocal está hecho con leche sin pasteurizar con un sistema en frío por eso por eso lo que ustedes compran en el supermercado está hecho con leche en caliente es más fácil de sacar las proteínas del suero en caliente pero se pierde se desnaturaliza la proteína cuando cae el inmunocal al estómago esa cistina o cisteína bioactiva logra pasar al intestino delgado acá lo tienen absorberse esto es del libro del doctor Gustavo Bunos y tiene que llegar a la célula del chico autista a la célula beta del páncreas como cistina dos cisteínas unidas por un puente de sulfuro que al entrar en la célula ahí sí se dividen para formar dos moléculas de glutatión como lo ven en esta diapositiva esto se llama cistina o cisteína bioactiva y esto se rompe cuando nosotros cocinamos los huevos pasteurizamos la leche etcétera trabaja el inmunocal el inmunocal aumenta el glutatión de las células y de esa manera mejora la posibilidad de que uno no tenga enfermedades no tenga cáncer mejora la posibilidad de mejorar el lupus la artritis reumatoidea el srogren por eso es que vamos a hablar no voy a hablar del deporte porque obviamente tenemos un especialista ¿por qué no dice acá eso? tampoco lo dice en el hierro y todos la cura de la anemia ferropénica es un nutracéutico llamado hierro precursores o preventivos todos los obstetras ordenan ácido fólico lean y van a ver que no dice que mejora la posibilidad de no tener espina bífida mejora la posibilidad de no tener meningocele miel o meningocele las enfermedades del cerramiento del tubo neural brevemente esta es una mujer que tiene una enfermedad que se llama carcinoma vaso celular y que se ha dejado estar vive en la ciudad de México y va y le dicen que el carcinoma ha invadido su órbita y que tienen que resecarle la órbita la grasa periorbitaria una parte del hueso malar etcétera 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 para los médicos que están acá saben perfectamente de lo que estoy hablando porque carcinoma vaso celular no da metástasis la señora se niega a la cirugía y acá la tienen con su ojo sí sí tiene cáncer ahí exactamente sí lo tiene pero no se va a morir de cáncer mientras toma inmunocard y no va a quedar deformada siete semanas entonces voy a básicamente esto les agradezco mucho y voy a presentar a un amigo a un hombre que respeto muchísimo una persona que realmente nos vino especialmente a mi grupo nos vino a enseñar algunas cosas él es graduado de médico general en 1986 se recibió a los 10 años no en 1986 es el doctor Fidel Antonio López y él se recibió en Santiago de Cuba es especialista en primer grado en medicina del deporte del instituto de medicina de la ciudad de La Habana algunos de ustedes conocerán qué pasa cuando vamos a los panamericanos y ese país lo criticamos pero sabemos perfectamente que puede hasta competir con Estados Unidos en esto que es el deporte el doctor Fidel Antonio es un máster en control médico del entrenamiento en el instituto de medicina del deporte de la ciudad de La Habana en el año 2009 pero es especialista desde 1993 yo también doctor era especialista en ginecología y obstetricia en 1992 así que sabemos ser contemporáneos o tan viejo uno como el otro no pienso que el doctor Fidel Antonio tiene mucho menos de 70 años los dejo con el doctor Fidel Antonio un amigo una persona para respetar y un hombre que les va a contar algunas cosas principalmente del deporte sí buenas noches doctor como bien usted dice sí hemos estado teniendo la oportunidad no solamente de estar en Cuba sino en varios países trabajando y fundamentalmente en eventos como Juegos Paralímpicos Londres Río de Janeiro y Panamericanos de Toronto donde ahí fue donde primera vez tuvimos la oportunidad de ver esto en el deporte o sea del uso del inmunocal por delegaciones como Estados Unidos Canadá Reino Unido pero ya es acá en México donde tenemos la oportunidad a raíz de la posibilidad con Verona Godoy que nos invitó nuestra patrocinadora inicial para que participáramos en el proyecto pero lo más significativo de esto es que lo empecé a utilizar en mí por el problema de la diabetes por el problema de la una hiperplasia venina de próstata y por la gota mejorando todos los parámetros en menos de 21 días aquello nadie me lo quería creer de la forma en la cual yo mejoré mi salud que fue lo primero segundo en la participación de los atletas a raíz de ver como varios países como Estados Unidos fundamentalmente Inglaterra se dan a la tarea de participar en tan significativo proyecto con sus atletas nosotros empezamos a implementarlo hace tres años aquí en en nuestros atletas inicialmente comenzamos con algunos atletas muy pocos pero ya el año pasado ya empezamos a ver a recoger el fruto esto con los atletas mejorando todas sus capacidades ya sea la velocidad ya sea la resistencia ya sea la fuerza que son factores fundamentales para la obtención del resultado deportivo podemos mostrar ya muchos atletas consumiendo pero teniendo resultados el año pasado de 16 atletas que tuvimos como experimento 15 fueron medallas de oro y uno fue bronce este año afortunadamente donde Jalisco rompe récord de 430 medallas de oro en los Juegos Nacionales el más cercano fue Nuevo León con 253 medallas de oro se vio el efecto en esto porque de los 87 atletas que tomaron el producto 78 fueron oro 6 fueron plata y un bronce o sea que se muestra el resultado atletas sin signes como el caso de Naomi Jiménez Villalba que fue campeona panamericana pero vimos el cambio positivo que dio con relación a la fuerza increíble participa en el mundial de Jordania donde le gana tres atletas que son élite en el mundo a la primera en el ranking de Estados Unidos a la segunda atleta del ranking de Europa pero le ganó a la campeona mundial de Ucrania o sea que se muestra cuál es el resultado que ha venido teniendo y esto fue que este atleta no tuvo la oportunidad de ningún vínculo de ir a entrenar a Europa ni nada de nuestro gimnasio salió para el mundial de Jordania y ahí estuvieron los resultados otra parte que nos gusta también señalar es como atletas jóvenes van teniendo el resultado el caso de Fernanda de Pentatron clasificada ya para el Panamericano a Lima Perú donde esta atleta es la primera en el ranking mundial en los Juegos Nacionales esta atleta obtuvo las tres medallas de oro que se dan en el Pentatron o sea que es increíble pero esta atleta comenzó con algunas marcas que fueron incrementando a la medida que fue utilizando el producto esto asociado con el entrenamiento que realizan o sea los entrenadores nos dicen que la tolerancia a las cargas de entrenamiento son mejores como los atletas esto se acondiciona de las atletas de lucha femenil que compitieron este año cinco medallas de oro cuatro consumen el inmunocal el platino y el sport o sea que esto nos da la posibilidad de ver como el rendimiento deportivo mejora cada día con lo que vamos viendo en el deporte Fidel disculpa quisiera que si vos le das esto ahora ya no a deportistas vamos a suponer a un señor que usa andador pensás que puede mejorar su performance o has visto que una persona puede pasar de usar bastón a no usarlo o una persona de pasar del andador a usar un bastón o mejorando su fuerza muscular bueno profesor mire lo primero que hay que ver que la mayoría de las personas cuando llegamos a la tercera edad una de las cosas que hacemos es que perdemos masa muscular y perdemos masa muscular porque precisamente la muerte celular que está ocurriendo durante este periodo nos permite o sea no nos permite tener un desarrollo muscular pero si comprobado está que los pacientes mayores de 60 años o sea la tercera edad si mejoran la fuerza y mejoran la masa muscular y cambian por completo esto y sobre todo un músculo que es muy importante en el andar que se llama cuadris efemoral con los ejercicios y utilizando el inmunocal sobre todo el platino si mejora la fuerza muscular y el desarrollo muscular lo cual lo lleva del bastón al andar al ser menos tosco al caminar a caminar o sea que tenga un desarrollo en su en su caminar mejor que que como lo venía haciendo sin consumir muchísimas gracias Fidel te agradezco mucho contame un poquito que es lo que pensás con respecto es justo que nosotros podamos hacer el negocio pensás que hay gente que tiene cáncer de bolsillo y ello le afecta y se le producen otras aparte de cánceres otros problemas de salud por último esto y después si ya dejamos a nuestro nuestro sobrino Nachito García de Alba Pelayo si si doctor creo que es muy importante también esta parte económica y lo vemos reflejando en el deporte donde ya hay padres de estos niños que están resolviendo un problema económico incluso para las competencias que pueden ir a sus hijos que a veces tienen las condiciones y no tienen el dinero para hacer el pago de las afiliaciones para hacer el pago de los eventos y a través de esto sí creo que muchos pueden llegar a tener el dinero o sea la parte económica para sustentar la parte fisiológica que podemos tener si es importante y nosotros lo hemos vivido también con respecto a la forma de obtener gratuito el medicamento para el oseal nutracéutico para los atletas y ya muchos padres están sensibilizados a esto y muchas personas están sensibilizados que sí verdaderamente resuelven los dos problemas el de salud y la parte económica mil gracias este no les voy a como me mandó le pedí por favor a Fidel Antonio que me mande solamente un pedacito del currículum él también tienen muchos médicos que han venido a ayudar acá todo el mundo sabe del prestigio cubano en cuanto al deporte no es un no es este algo digamos así que no conozcamos Cuba tiene muchos boxeadores tienen muchísimos este atletas de alto rango que han llegado muy muy alto en cada una de sus disciplinas yo te agradezco muchísimo Fidel Antonio nos puedes decir todavía estás en una posición en el CODE si todavía estoy trabajando con los deportes de combate y este año me añadieron algunos deportes que solicitaron mi trabajo como el squad como el pentathlon como el badminton que son deportes de resultado acá y si me permite trabajar pero estamos ya incorporados de lleno al proyecto este inmunotec porque lo estamos relacionando mucho con estos deportes y la gente está teniendo mayor participación sobre todo padres atletas y entrenadores en el proyecto y esto creo que me da mayor posibilidad aparte de trabajar en el CODE trabajar mucho más tiempo a la parte de inmunotec Muchísimas gracias muchas gracias Nachito te dejo el micrófono a vos Néstor si no van a tener la desoportunidad de que yo dé negocio y eso no 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 va a ser muy bueno para ustedes porque voy a hablar más seguro de cómo modificar el mundo pero si quiero Nachito que nos llevemos tres dos minutos o menos en esto Ustedes ya vieron mis mis este webinars acerca de acerca de autismo no es cierto hicimos varios tuvimos varias reuniones con con personas que son padres madres maestros psicólogos de chicos con autismo ahora miren muy bien esto miren muy bien las patentes porque yo me voy a dedicar a mostrarles qué es lo que dice cada patente no es chiste sacar una patente en toda Europa y si voy a desglosar estas patentes y voy a hacer videos que va a poder usar todo el mundo pónganlo en las redes sociales no dejen de llevar esto al chico autista al señor que tiene este alzheimer al señor que tiene parkinson al chico con asma principalmente los padres exacto lo que dijo fidel antonio hay veces que el papá no puede pagar pero quiere que el chico mejore hace el negocio que nos va a explicar que nachito y con eso casi seguro va a poder tener una entrada suficiente para ganar más de lo que cuesta el inmunocard nachito te agradezco mucho no yo te agradezco a ti tío la verdad es que cada aprendo muchísimo y hoy con todo lo que compartiste ya casi casi tengo mi mi certificación como auxiliar del doctor eduardo chortos en medicina no muchas gracias tío gracias a vos muchas gracias muchas gracias por permitirme permitirme compartir con fidel antonio de acá de Guadalajara todas sus experiencias que me manda a mí cómo andan y a tal atleta y tal otro y el papá cómo va etcétera etcétera vos sabes que nos emocionamos de esas cosas los que estamos más grandecitos no es es una bendición de verdad de haber conocido al doctor y sus atletas que son un orgullo de verdad nacional y bueno también esa parte de cómo le hago para para comprar el inmunocal pues mira yo creo que tenemos que aplicar la inteligencia escuchen esto es bien bien importante si el inmunocal es un producto que me debería de tomar toda la vida pues lo primero que debería de pensar cómo le hago para adquirirlo al mejor precio posible y mi recomendación es que te asocies que te inscribas como asociado con la persona que te invitó a conocer esto una vez que tomes la decisión de tomar inmunocal en lugar de comprarlo a precio público por favor no vayas a las plataformas te pueden vender un producto clonado porque ustedes sabrán que ya hay productos clonados ya hay inmunocal clonado mejor cómpralo directamente de la compañía a través de la persona que te invitó y con eso tendrás la certeza de comprar el producto original ok y bueno una de las cosas más importantes como les decía es usar la inteligencia si yo necesito tomar toda la vida la inmunocal pues primero es comprarlo al mejor precio posible inmunocal tiene paquetes en todos los países donde estamos presentes en los 14 países donde estamos presentes y te puede te puedes inscribir con el paquete de tu elección ahí están algunos paquetes habla con la persona que te invitó porque podría haber algunos ajustes hay diferentes paquetes con 3 cajas 7 cajas 6 cajas de inmunocal etcétera diferentes combinaciones él te dará el mejor precio posible hasta un 40% de descuento con tu inscripción y eso obviamente es inteligente pero hay otra cosa muy importante cuántas personas hemos estado por algún tiempo buscando una oportunidad de mejorar nuestros ingresos aparte de nuestra salud y yo te quiero invitar a que te escribas en Inmunotech pero también a que aproveches una oportunidad que a muchas personas nos ha cambiado la vida ¿por qué digo nos ha cambiado la vida? imagínate que yo era un contador público cuando yo llegué a Inmunotech estaba quebrado si yo me hubiera puesto a trabajar tendría que asistir a una empresa 8, 10, 12 horas todos los días ellos pondrían mi salario ellos me dirían cuánto me pueden pagar yo no podría tal vez ganar lo que yo quisiera sino lo que ellos me ofrecieran no podría estar con la libertad para ir de vacaciones ir a ver a mis hijos a la escuela recogerlos estar con ellos y estando quebrado y endeudado lo que tenía que hacer es o conseguir un empleo y no sé cuándo podría pagar o poner mi propio negocio pero para poner mi propio negocio hubiera tenido que invertir miles y miles de dólares miles de dólares rentar una oficina rentar un almacén comprar un inventario comprar el equipo de cómputo y todo lo que implica permisos gubernamentales etcétera cuando yo decido inscribirme en Inmonotex porque estaba en quiebra y necesitaba urgentemente ganar dinero que es lo que hice lo que hice fue inscribirme como asociado y comenzar a invitar a mis primeros cuatro asociados abrir cuatro líneas de trabajo personas que quisieran trabajar junto conmigo y el trabajo cual es invitar otras personas invitar a que conozcan el producto la compañía invitar a que conozcan la forma en la que ganamos dinero ese es nuestro trabajo todos los días comencé a hablar con personas de esta oportunidad y obviamente mis ingresos comenzaron a llegar primero quizás unos 600 dólares con mi primer mes pero después llegaron 1200 dólares 1900 dólares hasta 2500 dólares antes de 6 meses estaba percibiendo y en el mes en el que alcanza un rango que se llama diamante percibo 4000 dólares amigos 4000 dólares para muchísima gente sobre todo de Latinoamérica pero creo que también ya a estas alturas Europa y América con Norteamérica con la crisis que hay 4000 dólares a muchísima gente por mes les comienza a cambiar la vida pues termino mi año percibiendo más de 7000 dólares por mes y eso obviamente comienza a cambiar la vida de cualquier persona ahora nosotros vamos a capacitarte nosotros vamos a darte las herramientas nosotros tus líderes las personas ascendentes van a poner el acompañamiento y lo que tú tendrás que hacer obviamente es capacitarte hacer una lista de contactos y comenzarle a hablar a las personas que crees que puedan necesitar tu producto que es inmunocal que yo creo que todo el mundo lo necesita todos sus contactos y también invitar a personas que creas que podrían querer ganar 1000 2000 3000 dólares extras por mes pues aquí lo pueden hacer entonces me ayudas a compartir la presentación Néstor para dar algunas pinceladas nada más no voy a hacer una capacitación voy a hablar solamente de los puntos quizás más importantes nos podemos ir no sé si tengas por ahí los bonos hoy me quisiera ir directamente a los bonos porque quiero solamente que te imagines esto ok estos bonos son para los Estados Unidos en tu país se ha hecho alguna adecuación quizás o conversión monetaria pregunta a la persona que te invitó cuáles son los bonos pero quiero que te imagines esto escucha esto yo en mi primer mes alcancé el rango de plata y si tú alcanzas el rango de plata y te mantienes un segundo mes como plata voy a hablar de Estados Unidos pero para que lo entiendas recibirías 200 dólares y si un tercer mes también te haces te dan otros 200 dólares por un total de 400 dólares tú puedes decir eso no es tal vez mucho dinero pero yo lo hice en mi primer mes en el segundo mes yo alcancé el rango de oro tú lo puedes alcanzar en tu primer o segundo o tercer mes hay mucha gente que lo hace sí y en tu confirmación puedes recibir hasta 500 dólares en tu primera confirmación que es repetir el rango que alcanzaste y en tu segunda confirmación otros 500 dólares que son hasta 1000 dólares para los Estados Unidos ok como diamante pueden ser hasta 5000 dólares si alcanzas el rango en los primeros 8 meses y como ejecutivo hasta 20 mil dólares y como platino si me permiten hasta 100 mil dólares escucha esto esto solamente son bonos no son comisiones porque quise hablar de los bonos el día de hoy porque tengo un gran maestro en la organización en mi organización es un consultor de mi organización que es un platino principal premio perdón consultor del año y es Mario Huerta y él hoy comprendo porque agarró la velocidad que agarró él dice que cuando llegó a Inmunotech vio los bonos vio los bonos venía quebrado y dijo voy por todos los bonos y de forma acelerada se puso a trabajar y obviamente se ganó esos 400 dólares se ganó esos mil dólares se ganó esos 5 mil dólares como diamante se ganó los 20 mil dólares de ejecutivo y se ganó los 100 mil dólares de platino y eso me demuestra algo que cuando alguien enfoca con una poderosa urgencia digamos un compromiso y un deseo y claro capacitación y todo todo es posible Mario Huerta alcanzó el rango si no me equivoco en un año dos meses o sea en 14 meses la compañía te da hasta 24 meses para alcanzar el rango de platino y pagarte 100 mil dólares aparte de todas tus comisiones aparte de tus comisiones Mario si no me equivoco en el tercer mes estaba metiendo a su casa algo así como 8 mil 7 o 8 mil dólares quizás ¿por qué? por la urgencia el compromiso la determinación la pasión y todo lo que puso Mario Huerta para alcanzar estos rangos que hizo Mario Huerta lo que hemos hecho todos nosotros tomó una posición dentro de Imunotec se inscribió como consultor y fue por sus primeros cuatro no quiere decir que los primeros cuatro por los que vayas te van a decir que sí se vayan a poner a trabajar rápidamente pero quizás vas a tener que ver 10, 20, 30 o 50 personas para encontrar esas primeras cuatro personas que te dicen Nacho yo voy contigo Mario vamos con todo o Jesús o como te llames Juanita esto es lo que estaba esperando vamos a trabajar y cuando tú vas por los bonos obviamente tienes que ir por los rangos entonces pregúntale a la persona que te invitó oye me interesa mucho eso de los bonos ¿cómo está eso de ser plata? ¿qué tengo que hacer para ser plata y poderme ganar esos 400 dólares? ¿qué tengo que hacer para ser oro y poderme ganar esos mil dólares? ¿qué tengo que hacer para ser diamante y ganarme esos 5 mil dólares? diamante ejecutivo me quiero ganar los 20 mil dólares y como platino me quiero ganar los 100 mil dólares habla con la persona que te invitó arriba de él hay gente con un rango con ese rango de plata oro diamante ejecutivo platino o sea hay gente que te podemos enseñar cómo hacerlo ahora déjame decirte también que claro que tienes que tener un porqué poderoso cuando yo llegué el porqué poderoso era recuperar a mis hijos volverlos a traer a casa porque no vivían con nosotros por la situación financiera comprarme un auto porque no tenía auto pagar mis deudas porque tenía muchísimas deudas en tarjetas de crédito poder tener una casa porque ya estaba cansado de estar rentando toda la vida casa desde que me casé y mucho antes rentando casa entonces por favor pregúntate pregúntate cuál es el porqué pero después también déjame decirte no te vengas solo porque cuando tú dices ok este es mi porqué pero tienes que comenzar a buscar el porqué de otras personas habla con tus familiares amigos y pregúntales diles algo muy sencillo oye si yo te ofreciera una oportunidad de ganar tres, cuatro, cinco mil dólares tú estarías interesado y por qué estarías interesado cuál sería tu motivo para hacer un negocio conmigo donde puedas ganar dos, tres, cinco mil dólares mensuales cuando tú conoces el porqué de la gente es mucho más posible probable que puedas llegar muy lejos que puedas junto con esas personas alcanzar tu rango de plata de oro, de diamante que tiene un platino porque estarás trabajando con personas que tienen un porqué muy poderoso yo normalmente cuando platico con alguien que viene por primera vez en un hotel que se inscribe siempre me gusta conocer su historia saber por qué está aquí qué es lo que qué es lo que en este momento lo tiene insatisfecho puede ser su salud solamente puede ser su economía puede ya estar cansado de trabajar en el mismo lugar durante muchos años y no salir de donde mismo puede ser que necesite sentir sentirse como con un desarrollo profesional sentir que está haciendo algo importante por lo cual se siente orgulloso ante su familia y siempre que me entero de qué es lo que lo mueve para mí es muy muy fácil porque ya sé de qué hablarle cómo estimular cómo motivarlo cómo levantarle el ánimo cuando de repente las cosas no están saliendo y eso realmente es lo más poderoso que yo he conocido también déjame decirte y ya con esto prácticamente vamos a terminar que quiero que esperes muy pronto algo que viene para el mes de octubre que para los que ya están dentro de Imunotec y los que se van a firmar por favor en octubre noviembre y diciembre pasarán cosas extraordinarias ya están pasando en septiembre seguramente lo estás viviendo esa energía esa conexión de muchísima gente ese volver a soñar en grande y espero que tengas un poderoso cierre en septiembre y en octubre noviembre y diciembre te puedo decir que podría ser el próximo diamante podría ser el próximo diamante vienen pero comienza a trabajar desde hoy toma la decisión desde hoy de comenzar a hablar con personas con otras personas porque en los próximos meses tú podrías ser el próximo diamante y un diamante puede ganar entre 3 mil y hasta 10 mil dólares eso es lo que yo he visto personalmente y por hoy solamente quise decirles inscríbete inscríbete como asociado no te quedes solamente como un cliente no te quedes solamente con la oportunidad de ser muy saludable sino agarra la oportunidad también de generar un ingreso muy interesante que puedan ser la cantidad que quieras no hay límite pero también de ser una de ser un puente para que podemos llegar con aquellas personas que les surge tomar inmunocal así que amigos doctor Néstor doctor Fidel doctor Eduardo muchísimas gracias si quieres despedirte con algo me gusta yo este que cierres con cualquier cosa que te pueda interesar algún testimonio lo que sea sí le voy a contestar algunas preguntas dice cómo ayuda inmunocal a un paciente de 79 años con mieloma múltiple y un riñón que no funciona seis sobres de inmunocal si tiene un riñón funcionante no le tengan miedo este es un producto que no tiene contraindicaciones este le va a ayudar a tolerar a esa persona que tiene un mieloma múltiple un cáncer bastante duro le va a permitir posiblemente posiblemente sobrevivir la quimioterapia que es muy dura cuando empieza cuando logran hacerle un trasplante de médula ósea ahí sí tienen que parar de inmunocal la persona que dice Merlin Moreira dice por favor necesito contactarme con usted porque tengo un invitado en Estados Unidos y quiero que me asesoren allá mismo no necesita ningún médico usted cree que Nachito García de Alba Pelayo es médico pero no es médico es contador él puede buscar todo lo que yo le mostré lo puede encontrar en cienciaymm.com no tengan miedo en ir a vive tus sueños no tengan porque las patentes dicen clarito que son entonces yo no tengo ningún problema en asociar asociar asesorar a la gente pero acá lo más importante es cómo va a llegar esto si no convencemos al contador al ama al ama de casa etcétera a la persona que hace deporte el que no hace deporte el señor que tiene setenta setenta y cinco años que lo han jubilado sin mucho júbilo porque no va a ganar muy bien a que empiece a ganar mejor y tenga una misión eso es lo que yo les digo tener una misión esto mejora a tus hijos mejora a tus nietos mejora mucho de nosotros te agradezco mucho y decime si querés yo creo que estamos medio me gustaría perdón tío si por aquí está Virginia Vera no sé si le podemos activar el micrófono es diamante y si es una es una diamante de mi organización ella está en Austin Texas hoy no pudo estar en la presentación que hicimos en Austin pero si entró por unos minutos me invitó Marco Tirado no creo que esté pero me invitó Marco Tirado cree que sabe que yo sé entonces me invitó a hablar en el encuentro de Austin y hubo como 35 o 40 personas también Virginia dijo algo en el chat que me encantó Virginia gracias por el comentario me gustaría que nos compartieras un poquito tu experiencia como diamante que le puedas decir a la gente que encontraste en Imunotech y puedes hablar de lo que tú quieras que creas que ha transformado en lo que ha transformado tu vida Imunotech tus sueños todo lo que nos quieras compartir me encantaría si quieres activar tu micrófono muchísimas gracias gracias es un honor para mí estar en este evento la verdad no me lo esperaba pero realmente yo entré yo tomé Inmunocal por un reto de salud y fue cuando yo en tres días recuperé mi mi salud y y eso me impactó y fue cuando empecé a hacer el negocio porque yo dije ¿cuánta gente más hay allá afuera que necesita que está pidiendo en oración algo que le haga bien a su salud y a su economía porque también tenemos el cáncer al bolsillo verdad así que siempre he sido muy emprendedora me encantan las ventas pero realmente yo ahora ayudo a las personas a que se enfoquen en desarrollar equipos que se enfoquen en ayudar a las personas a mejorar su salud y de esa manera también desarrollar equipos me encanta la parte que que por ese sí por situaciones de mi país en Ecuador que siempre que hablo de eso y recuerdo se me quiebra la voz tuve que salir tuvimos que vender todo y pues ahora me encuentro viviendo hace cuatro meses en en Austin Estados Unidos y si llegué a pensar ya igual con mi rango de diamante llegué a pensar qué voy a hacer pero cuando me doy cuenta mi equipo ascendente el doctor Cholco toda mi línea ascendente Carolina Puente Pepus todo realmente abrazaron a mi equipo y fue cuando yo me di cuenta y dije el cheque crecía y crecía cada vez más y yo decía Dios mío es es real y es ahora cuando ya estoy yo totalmente estable y pues estoy apoyando a mi equipo también a desarrollarse y los cheques siguen creciendo y yo ahora no necesito trabajar en más nada gracias a Dios hay monotech así que las personas ¿Cuál ha sido tu mejor ingreso en un solo mes? perdón cuatro mil quinientos dólares cuatro mil quinientos dólares fue mi cheque más alto y algo más pero realmente es algo maravilloso porque no estaba al cien por ciento y eso es algo que lo llevo muy dentro mío y realmente agradezco a mi equipo ascendente y todo mi equipo que realmente creyó en ese sí poderoso así que estoy muy feliz y antes no habías hecho algún negocio nunca había hecho ¿A quién invitaste primero? ¿Quiénes fueron tus primeros invitados? mis primeros invitados fueron tres personas mi esposo una amiga que nunca más hizo una recompra y una persona que tenía un reto de salud y y así empecé con esas tres personas y mi cheque fue de trescientos cincuenta y ocho dólares al mes siguiente yo dije está simpático porque como yo era empresaria en ese entonces hace dos años yo tenía una empresa junto con mi esposo teníamos una empresa de purificadores de agua y nuestros ingresos no eran tan malos yo dije bueno está bien trescientos cincuenta dólares pero ¿qué pasó? que al siguiente mes se duplicó y al siguiente mes se duplicó entonces yo dije esto está muy bien está interesante y fue cuando empezamos a desarrollar líderes y pues ellos empezaron también a ganar cheques ingresos y yo nunca había hecho este multinivel red de mercadeo nada y pues fui empleada pública también empresaria pero esto de acá me apasiona como empresaria te imaginabas por ejemplo que con una inversión que me imagino que fue de más menos seiscientos dólares este podrías llegar a ganar lo que has ganado en acumulado desde que estás en la inmunoteca es increíble eso no te dejamos de escuchar no sé por qué empresaria me tocó invertir mucho dinero comprar todos los utensilios los muebles muchas cosas verdad y sobre todo que estaba era la primera que entraba y la última que salía a la oficina y tenía que pagar empleados tenía que pagar servicios básicos y lo que quedaba así que quedaba pues era lo que uno tenía que pagar deudas y realmente era algo terrible porque estábamos en la rueda de la rata trabajábamos trabajábamos pero a la vez teníamos deudas y teníamos que pagar y eso no ese círculo no terminaba sin embargo con una inversión mínima con inmunocal porque la verdad es que tú compras tu nutriente para consumirlo pero estás dentro ya de una organización donde puedes apalancarte con la persona que te patrocina y tus líderes ascendentes para que te ayuden a desarrollar esta posibilidad de poder hacer negocios me imagino que has hecho redes en varios países o sea que tu organización ha crecido en varios países sí gracias a Dios tengo en Ecuador una red muy importante tengo equipo muy importante que los amo un saludo a todos y en Bolivia pues prospecté a Rosario Guarachi ella es diamante ya ¿cómo la prospectaste? ¿cómo la prospectaste? fue en el inmunofest de retorno a mi país en un avión yo regresaba de inmunofest este inmunofest fue en México en el 2022 y de retorno iba con tres amigas y pues llegamos un poco tarde al aeropuerto y nos separaron entonces me tocó sentarme al lado de esta persona que es mi amiga mi querida Rosario Guarachi y pues le vi a su hijo que tenía el cabello pintado entonces yo sabía que la iba a prospectar o sea yo sabía donde yo iba con ella ¿verdad? así que yo le digo pero qué lindo que le queda el cabello a tu hijo y me quedo mirando y me dice ay sí gracias y me siento y saco mi rotafolio porque a todas partes cargo mi rotafolio y entonces le dije mire no existe coincidencias sino diocidencias mi nombre es Virginia Vera ¿cómo te llamas? y me dio su nombre y empezamos a conversar y le digo mira justamente regreso enamorada porque vengo de un evento maravilloso pertenezco a un laboratorio canadiense y fue así como fui ya y le entré y le hice la presentación y tres horas pasamos conversando de todo y pues quedé fascinada y nada más yo mes tras mes iba haciéndole la llamada cada 15 días mira esta información mira lo de acá Bolivia va a abrir porque ella es de Bolivia Bolivia va a abrir esto fue en febrero Bolivia va a abrir en octubre así que tú vas a ser pionera tú vas a ser la número uno de Bolivia y de hecho lo es porque si usted se da cuenta los puntos para el viaje ella está entre las tres primeras personas de Bolivia así que ya y ha formado qué rango tiene ella qué rango es diamante claro es diamante sí diamante de Bolivia sí o sea puedes puedes trabajar hasta en el avión no puedes contactar personas en cualquier lugar en cualquier lugar en cualquier lugar también este casi una rosa ofelia ay dios doctor oye Virginia y este me imagino que estás trabajando para tu diamante ejecutivo para eso estás trabajando con personas de tu organización apalancado de tu línea de auspicio que es muy poderosa por supuesto este qué consejo le darías a las personas para acelerar el proceso porque yo veo que hay personas que se tardan más que otras cuál sería la diferencia en alguien que cuánto tiempo tardaste en llegar a diamante perdón ocho meses excelente cuál cuál es la diferencia entre alguien que logra llevarse esos bonos acelerados alguien que se tarda más te dejamos de escuchar te dejamos de escuchar yo pienso que cuando uno ya decide hacer este el negocio de manera profesional desarrollar Inmonotel de manera profesional yo pienso que lo primero es entender bien el plan de compensación eso es lo básico bien luego de esto contactar esas cuatro personas que quieren ser platino que quieren acompañarte en este camino maravilloso y luego de eso capacitarlas muy bien o sea unirla al sistema unir al sistema que nuestros líderes ascendentes lo han creado ya han recorrido ellos ustedes ya han recorrido el camino y pues apegarnos a esto y tomar esa decisión y decir lo voy a hacer lo voy a hacer porque lo voy a hacer eso es ahora esas cuatro personas apoyarlas apoyarlas para que ellas también se dupliquen y también empiecen a generar ingresos y luego así sucesivamente de generación en generación hay tiempos buenos y tiempos malos a veces nuestros egos demonios nos llegan ¿cierto? pero para eso estamos para volver y con humildad aceptar los consejos que nos dan y de esa manera avanzar porque en este camino hay subidas y bajadas y eso tenemos que apoyar al equipo también a que lo hagan ¿sí? porque de todo va a parecer quiero que sepan amigos que no estaba preparado no estaba no estuviera solo que vi un comentario ahí de ella que me gustó y dije espero que que quiera participar y siempre hay que estar preparado ¿no? o sea Virginia se ve como que hubiera estado preparada para participar yo la verdad no tenía el gusto Virginia de verdad te felicito por el entusiasmo por esa historia del avión híjole me encanta porque realmente a una persona que no la hay gente que dice no es que no conozco a nadie se me acabaron los contactos por el amor de Dios a donde camines hay gente con la posibilidad de ser tu próximo diamante tu próximo platino o sea realmente no hay excusa además que según me dices lo hiciste bueno este tuviste que venirte a un país nuevo para ti y y eso muchas veces decimos no es fácil si no es fácil nada es fácil pero déjame decirte se puede y a veces cuando más te cuesta y lo logras es cuando más se disfruta Virginia muchísimas gracias te agradezco mucho tu tiempo y solamente quiero este reconocer a tu línea de auspicio porque tienen una platina en ti así será gracias así será y bueno doctor Fidel solamente también agradecerte también y quisiera que cerraras con algún comentario que pudiera haberse quedado por ahí en la bolsa alguna recomendación para la gente que nos está escuchando puede ser médica o financiera la que tú elijas sí buenas noches buenas noches de nuevo Nachito creo que esto lo único que le podemos decir a las personas es que esto no está para probarlo esto está para consumirlo esto está probado esto verdaderamente mejora y fortalece todo nuestro sistema inmunológico fortalece toda la parte de salud pero también el rendimiento de las personas los nuevos que están hoy aquí no tienen otra opción la salud no debe esperar y mucho menos en este momento igual que la salud financiera con todos los problemas económicos que tenemos así que exhorto a que a que trabajemos en base a toda la parte esta de y felicitaciones Virginia porque verdaderamente es impresionante también lo que escuchamos doctor Cholco vamos adelante vamos adelante porque muchos necesitan de nosotros si señor Nachito contesté algunas preguntas muchas son menos son inconclusas y para llevar esto a todo el planeta hay que hacer el negocio no hay que saber de medicina hay que hacer el negocio les digo la verdad no se necesita nadie esto no tiene contraindicaciones con gusto voy a compartir mis videos oigan pues muchísimas gracias este sé que miren a las personas que tienen dudas acerca de de alguna enfermedad padecimiento queremos ser muy profesionales y que tengan una atención adecuada la persona que los invitó los puede contactar con algún profesional de la salud si es necesario dentro de Inmunotech para algunas cosas realmente cualquier persona te puede recomendar que tomes inmunocal si es algo que realmente requiera de alguna asistencia profesional esa persona que te invitó está conectada en su línea de auspicio con alguien que sabe mucho más que él y que te puede dar una atención personalizada realmente el doctor Eduardo no se alcanza a dar abasto con todas las preguntas pero hace todo lo posible cada semana por contestarle a todo el mundo además doctor tenemos más programas en la semana cuando cuando estás tú en qué día estás tú atendiendo voy a estar voy a estar el sábado para todo el mundo a la una de la tarde hora del centro de Estados Unidos el webinar va a ser para empresarios y profesionales de la salud la persona que quiere el señor que es masajista psicólogo psicoterapeuta hablamos más de salud que de negocios pero si encontrás Fidel Antonio si los encontrás si encontrás personas que entienden la importancia del problema del bolsillo gracias doctor gracias a todos buenas noches que Dios bendiga y nos vemos en el próximo descubre inmunoteca internacional bendiciones muchas gracias chicos a todo el mundo realmente les agradezco mucho un abrazo Nachito primero a vos pero después al doctor Agustín un abrazo grande para muchos de los que están acá ahí lo tienen a Mauricio enfrente un abrazo para Benny que es una de mis diamantes doctor Antonio muchas gracias no sé si van a sacar le van a permitir a todo el mundo saludar a ver cómo era esto doctor el sábado los esperamos en la presentación saludos de Chicago saludos de Chicago saludos 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 desde Guayaquil, Ecuador, muchas gracias.